La primera te dio algo de su vez en el micrófono. La primera te dio algo de trato como un barco de brumete. La Navidad no llega si no está changete, pero si ha llegado pues ya me han traído este paquete. Este paquete es carronco, aquí de paranoia, pero el paquete es rejete y yo me saco aquí mi coña. De tratar de hacerlo bien y entonces siempre pasan a nulo. El regalo de Navidad es que tengo aquí tu culo, maldito. Pues es verdad, pero yo aquí soy paul, a sol. En el micrófono no me insumo y cojo el control. Ya saben que él es un troll, hablamos de Navidad. ¿Y qué coches a Papá Noel? Un regal. Un regal. Poderías, hey, coche, me suena que encima lo entiende y encima lo suelto a maldito. El que coña me cuenta que esto es un poco crack. Y él no es gorgo, es otro como de Navidad. Es verdad ya saben que la Navidad disfruta cualquiera, pero bueno que mancha si yo estaba a las abuelas. Hoy va a nevar, está dentro de una nevera. Disfruta de una Navidad, pues no tiene ni a quien le quiera. Si te quiero, yo te consiguiero tal arte. Y en la nevera de Navidad también me llaman y con amantes. Pero las cosas siempre aquí te paran. Navidad y mensaje a palmear. Tranquilos y malas. Tranquilos y malas. Hacen algo y ya te para, en las dos no es para. Tranquilos que dispara, si tú estás más cara. Me hablo de ti, vale pa' disfrutar con la familia. No hacen falta cosas caras. Buenas con las caras y si una gente. Que no te pese que encima revienta y el chivo consola el presente. Joder, no pasa nada, te marco el motivo. Se murieron mis padres y yo estoy frente a Navidad. Siempre toca a ti. Mi madre también murió y mi padre en la ruina. Pero bueno que pasa si me dicen que lo tuyo es evidente. Me dicen que es evidente. El paquete generado y hoy mirad la zorra que tengo enfrente. La zorra que tengo enfrente es un buen rapero. De los que estaban cabronazos, de los que ralpeaban y la pean sincero. ¿Qué coño te cuenta cabrón si fuera así nacente? Yo estaba rapeado entre bidones con gente de antes bajo un puente. Muy bien, pero fue esa mierda antigua en ansia. Las tradiciones como la Navidad ya cambian. Sabes lo que pasa que tú eres un retrasado. Vives de una tradición, solo miras el pasado. Última, el pasado, que tú eres de cuentes de punto en red. Casado, no me como fijo y encima si quiero en el tiempo dejado. Sin poder, os voy a contar porque a este lo cojo. Porque hablamos de Navidad, yo soy de izquierda, o sea un rojo. ¡Bien! ¡Fuente ruido, chavales! Ok. Seguimos, 4x4, 120 segundos. A sangre. Ha empezado algo y ahora tienes camisos cuando tienes, D. Tres, dos, uno, de dentro. Bien, yo puedo contaros lo que es esta rata. Es una chica, tiene tetas y además la pongo aquí a cuatro patas. Joder, no pasa nada. Si te pones, te doy por culo. Me lo saco y te estuvo. ¡No a todas mujeres, eres más bonito! ¿Por qué hablas de mujeres y me lo traes escrito? ¡Piebre de nuevo, dicen contitos! Pero a esa ciudad después de esto le vas a llamar la cita. ¡Sí, la cita! ¿Y a la tuya cómo la llamarían? Yo la llamaría esa tía. Y un tía también se pincharía. La mataría, la ataría. Y en el mar la enterraría. ¡Qué coño me cuesta, cabrón, chico, pa' deshintar una vía! A plantar una tía, la sé que coño decía. La verdad es que cuando dejo con un pataso aparecía. Y una de las 10 días más lo que hacían, no cabía. No sabía, cabrón, y va a tener la batería. ¡Rumbo! Dios, sí, ahora mismo se hace pesa. De los cuatro estés tranquilamente y no me enfocas aquí a tu vieja. Porque no pasa nada así. ¡Da puto asco! ¿Qué coño me cuentan? Que el cabrón utilizando métricas es el asco. ¡Asco! ¡Toda la toalla a la boca del hijo me explico que me he debo hacerlo ya rápidamente. ¡No puedo hacer que se lo consiento! ¡Yo a nadie he suplico! ¡Me estaban despertando! ¡Creo que desde el 90%! ¡Mira el chavo que es la puta destreza! Que yo empecé y mucho antes a la feo casi que empezó en piezas. ¿Qué me estás contando, cabrónazo? ¡Esto es un detalle! ¡Esto es feo! ¡Esto es simbolización! ¡Esto es la puta calle! ¡También es aquí tú! ¡Pero a la despieta el mirador me ha llegado! ¡¿Y dónde estás tú?! ¡A la boca del lugar que va en el sur! ¡Esto es la puta madre que va en el sur! ¡Esto es la puta madre que va en el sur! ¡Esto es la puta madre que va en el sur! ¡No pasa nada, cabrón! ¡Si tú no entiendes y zorra! ¡Toma por culo loco! ¡Tú follas solo con las malas! ¡Esto es la puta madre que va en el sur! ¡Ya saben que en realidad yo cosero! ¡Dentablece la altura como un cordioseo! ¡La verdad es que es una coña hermanos! ¡Y de luego se agorra un jockey que murió en el 61 y la altura también de mano! ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido de traves! ¡Elias! ¡Ok! A mi derecha chamizo, a mi izquierda, ahí voy. ¡Jurado! ¡Pero das en 3, 2, 1! ¡Se la lleva Aigón! ¡Fuerte ruido con el tablijo, cae!